La firma alemana de autos deportivos ha mejorado su icónico modelo, presentando un primer 911 homologado para carretera, equipado con un sistema híbrido de alto rendimiento y muy ligero. No te pierdas detalle hasta el final del nuevo Porsche 911 Carrera GTS 2025. Para las nuevas 911 Carrera GTS, los ingenieros de Porsche han utilizado todos los conocimientos adquiridos en el mundo del automovilismo como base para diseñar el nuevo sistema híbrido. Frank Moser, vicepresidente de las gamas 911 y 718 nos comenta. Desarrollamos y aprobamos una amplia variedad de ideas y enfoques para llegar al concepto final que se adapta perfectamente al preciado 911. El resultado es un propulsor único que encaja en la filosofía del 911 y mejora significativamente su rendimiento como nunca antes. Porsche ha racionalizado el diseño exterior del 911 con una serie de modificaciones cuidadosamente estudiadas. La mayoría de ellas mejoran la aerodinámica y las prestaciones con cambios que incluyen nuevos paracolpes para cada versión. Por primera vez, Porsche también ha integrado todas las funciones de iluminación en los faros Matrix LED del 911, ahora de serie, con su característico gráfico de 4 puntos. Opcionalmente se ofrecen los nuevos faros HD Matrix LED. En las versiones 911 Carrera GTS, el frontal está dotado de 5 deflectores activos de aire de refrigeración dispuestos verticalmente, visibles desde el exterior y otro deflector oculto a cada lado. Por primera vez en el 911 estos elementos se complementan con difusores delanteros adaptativos inferiores que se controlan junto con las aletas de refrigeración. Las versiones 911 Carrera GTS llevan de serie llantas de 21 pulgadas con una anchura de 11,5 pulgadas y neumáticos 315 30 ZR21 en la parte trasera. En la delantera los neumáticos 245 35 ZR20 están montados sobre llantas de 20 pulgadas y 8,5 pulgadas de ancho. La banda luminosa rediseñada con un arco integrado y el logotipo Porsche hace que la parte posterior del 911 parezca más profunda y ancha. La parrilla trasera con cinco aletas por lado conecta con la luneta para formar una unidad gráfica que se funde con el spoiler retráctil situado debajo. Los sistemas de escape específicos de cada versión se integran con elegancia en las llamativas aletas del difusor. El 911 Carrera GTS viene de serie con un escape deportivo específico altamente emocional. Porsche ha diseñado el habitáculo del nuevo 911 como biplaza de serie, si bien se puede elegir una configuración 2 más 2 opcional sin coste. El puesto de conducción combina el lenguaje de diseño reconocible del 911 con la última tecnología Porsche Driving Experience, que se centra en el conductor y ofrece un manejo más ágil e intuitivo. En este sistema, los elementos de control esenciales se han dispuesto directamente sobre el volante o alrededor de él. Entre ellos incluyen el interruptor de embodos de conducción, el renovado selector de sistemas de asistencia y, por primera vez en el 911, un botón de arranque, naturalmente a la izquierda del volante. En la consola central figura un compartimento refrigerado para teléfonos móviles con función de carga inductiva. Otra novedad del 911 es su cuadro de instrumentos totalmente digital. La pantalla curva de 12,6 pulgadas se integra de manera elegante en el nuevo concepto de control y visualización y admite un alto grado de personalización. El sistema Porsche Communication Management se sigue manejando a través de la pantalla central de alta resolución de 10,9 pulgadas. Sin embargo, se ha mejorado significativamente tanto la personalización de los modos de conducción como el funcionamiento de los sistemas de asistencia al conductor. El 911 actualizado también cuenta con nuevas funciones de conectividad con Apple CarPlay mejor integrado y ahora permite mostrar información en la instrumentación y controlar funciones del vehículo directamente en el ecosistema Apple. El corazón del sistema de propulsión T-Hybrid es un motor Boxer de 3,6 litros de nuevo desarrollo, con una potencia de 485 caballos, 357 kilovatios y un par de 570 Nm. Este híbrido de alto rendimiento se caracteriza por un gran dinamismo y por sus reducidas emisiones de CO2, con un peso adicional significativamente inferior al de sistemas híbridos enchufables con una potencia del sistema de 541 caballos y 610 Nm de par. El nuevo 911 Carrera Coupe acelera de 0 a 100 en 4,1 segundos, 3,9 segundos con el paquete Sport Crono y alcanza una velocidad máxima de 294 kilómetros por hora. El ligero y potente sistema de propulsión T-Hybrid cuenta con un turbocompresor de gases de escape eléctrico de nuevo desarrollo. Colocado entre el compresor y la turbina, acelera instantáneamente el turbocompresor, aumentando inmediatamente la presión de sobrealimentación. Este motor eléctrico actúa también como generador y proporciona hasta 15 caballos 11 kilovatios de energía eléctrica, que se extrae del flujo de gases de escape. El turbocompresor eléctrico sin válvula de descarga permite el uso de un solo turbo en lugar de los dos anteriores, lo que garantiza una entrega de potencia más rápida y una mayor capacidad de respuesta. El grupo motriz también incluye un motor eléctrico sincrono de imanes permanentes, integrado en la nueva transmisión de doble embrague PDK de 8 velocidades. Incluso el ralentí apoya al motor boxer con un par adicional de hasta 150 Nm y proporciona un aumento de potencia de hasta 54 caballos 40 kilovatios. La suspensión del 911 Carrera GTS también se ha revisado a fondo. Por primera vez la dirección en el eje trasero es de serie, aumenta la estabilidad a altas velocidades y reduce el radio de giro. El sistema de estabilización antibalanceo Porsche Dynamic Chassis Control está integrado en el circuito de alta tensión del sistema híbrido de altas prestaciones y permite utilizar un control electrohidráulico que hace aún más flexible y preciso al sistema. Además, el tren de rodaje deportivo con sistema de amortiguación variable PANSP y una altura rebajada de 10 milímetros proporcionan el comportamiento característico del codiciado 911 Carrera GTS. Con avanzados sistemas de seguridad y ayudas a la conducción de última generación, el nuevo Porsche 911 Carrera GTS 2025 parte de un precio aproximado en España de unos 198.102 euros y las primeras entregas comenzarán a finales de 2024.